Las dudas las pueden escribir por el chat, las que podamos despejar nosotros las vamos a ir contestando, si no serán leídas al final de la reunión, para despejar todas las dudas, el que la quiera hacer por el chat y el que se anima a hablar por micrófono, ningún problema, pide la palabra a través del chat y yo voy marcando y escribiendo un orden por nombre y ahí vamos haciendo las consultas. La idea es que ninguno se vaya con ningún tipo de dudas y conociendo realmente todo lo que hoy queremos mostrar. Bueno, dicho esto, me presento, mi nombre es Tomás Busch-Ferrer, soy médico veterinario, soy parte del grupo que lidera Ángel de Bulnes, que es Inércica Agropecuaria, ya Ángel de Bulnes va a hacer la presentación correspondiente, rápida. ¿Iniciar el video? ¿Iniciar? Bueno, paso a compartir la presentación de Sinércica y entregándole las palabras a Ángel de Bulnes. Bueno, gracias Tomás. Perfecto, ya estoy escuchando bien. Yo particularmente quería agradecerle primero a todos los que se han dispuesto a participar de esta reunión, a estar con nosotros, muy especialmente a María Marta por el esfuerzo que ha hecho en reunir las personas y estar, y a la gente de Agriconsight por el tema siempre de la buena disponibilidad y la predisposición que tiene para hacer la divulgación de estos materiales, que son materiales innovadores. En el contexto de esto yo voy a describir un poco y el porqué de Sinércica Agropecuaria, que es una empresa muy nueva en la parte de consultoría y asesoramiento, pero que trae una carga muy grande de experiencia, porque nosotros ya hace más de 20 años que trabajamos con sistemas sostenibles, ¿no? Es decir, somos una empresa dedicada al desarrollo de ganadería sostenible. En primer lugar, porque utilizamos el pastoreo racional Boazán, porque hacemos integración de sistemas agroganaderos, que eso es una cosa muy, muy visible y que yo aprendí mucho aquí en Brasil sobre ese tema, ya que la ganadería se soporta en la agricultura y la agricultura en la ganadería. Hoy la agricultura precisa de la ganadería para mejorar suelos, eso es una cuestión que no se discute, de 10 años para acá ha cambiado ese concepto y se ha impuesto esa nueva forma de ver el trabajo en el campo, así como también los sistemas agroganaderos o agroforestales ganaderos, donde se integran la exploración florestal, la ganadería y la gestión agrícola. La recuperación biológica de suelos, la química y física de suelos, que es fundamental, ¿sí? Hoy la cuestión biológica de suelos está muy en boga y nosotros, a través de la empresa, no solo promocionamos, trabajamos en ese sentido, como también tenemos todo un proyecto y un desarrollo de análisis muy aprimorados, que están en la vanguardia en eso, como para mejorar las gestiones de suelos. Y después, lógicamente, la capacitación en el entrenamiento de la mano de obra. ¿Por qué que estoy diciendo esto? Bueno, porque los materiales que Jean, por ejemplo, a través de su empresa, está hoy y nos va a presentar, son materiales realmente innovadores y nuestra empresa, Sinergia, tiende a tangenciar, tiende a hacer parcería justamente con gente que está en la vanguardia en el trabajo, junto con nosotros en los objetivos comunes. Vamos a ir pasando rápido estos slides, apenas para ver un poco el trabajo que hace Sinergia. Esto es el trabajo anterior, por favor. Es un trabajo de pastoreo racional, es decir, los proyectos bien hechos, donde hay todo un manejo del pasto. Nuestra producción es baseada siempre en pasto. Sabemos que los ruminantes tienen preponderancia y económicamente el sistema se torna viable cuando la base forrajera o la base alimentar es el pasto. Entonces, además de esto, puede pasar, utilizamos en el sentido de la mejora biológica de suelos, por ejemplo, Brasil utiliza mucho, aquí hay un proyecto donde hay ganadería, va atrás, se ven por la estación, y esto es, por ejemplo, el reaprovechado del estierco de Filot, donde se vuelve al pasto en la forma de mejorar los índices de materia orgánica, de fertilidad, y de cerrar el sistema de una forma mucho más sostenible y mucho más económica. Con esto nosotros conseguimos reducción en la fertilización hasta el 70%, lo que realmente, más la sostenibilidad que se le da a los suelos, que es muy, muy importante. También hacemos esto, la transferencia reserva o simplemente cortar y dejar pasto en superficie para mejorar calidad biológica del suelo. Una cosa que es muy importante entender la calidad de materia orgánica del suelo. Una materia orgánica de mala calidad con una relación carbono-nitrógeno, abajo de 30, no mejora suelo. Entonces es importante tener este tipo de conceptos como la mejora biológica en el sistema. La transferencia, ahí tenemos la transferencia de... Alguien está con el micrófono ahí abierto, no sé cómo es el tema, pero bueno. Noelia, si lo podés... Exactamente. Noelia, si lo podés... Voy eliminando el micrófono para poder no tener interferencia. Bueno, como siempre dijimos, nuestros sistemas son agro, silvopastoriles, entonces la transferencia de reserva es muy importante. La transferencia inicial y final. ¿Sí? Bueno, fíjense ustedes. La curva roja durante el periodo de... ¿Hay alguien que está escuchando alguna otra cosa simultáneamente? Ahí, pasó. Bueno, y eso también es una de las cosas que ha ayudado mucho al sistema. ¿Sí? Esto es un sistema agro silvio-pastoril. Aquí tenemos producción de eucaliptos, producción de pastos y en esta entrelínea hacemos agricultura para ganadería. Aquí entran los materiales que soportan altas temperaturas, los materiales de alta producción y que no precisan o que soportan el estrés cítrico bastante importante. Esto, hoy en Brasil, es una de las cosas que a priori se está haciendo mucho. Aquí tenemos, por ejemplo, la misma situación con cosecha de semillas. ¿Sí? Pasar, por favor. Aquí tenemos esto. Esto es una foto elocuente anterior porque es justamente en esta plena seca donde había tanto calor que la imagen salió movida y el humo que existía de las quemadas de Amazonas. Pero teníamos los animales con buena disponibilidad forrajera dentro del sistema. Pasar, Tomás, por favor. ¿Sí? Bueno, lógicamente la producción es de madera, obviamente. Aquí se paga en Brasil una renta de más o menos tres quintales de soja por hectárea, lo que es bastante importante. Aquí la siembra directa en esas áreas. ¿Sí? Siembra directa de grano cuando entra la parte de cosecha. Pasar, por favor. Soja. Ahí tenemos soja. ¿Sí? Soja. Ahí tenemos la parte de sorgo. La parte de sorgo en eucaliptos también, donde se hace sorgo con pastura. Aquí tenemos maíz, pasturas, eucaliptos. Una gran cosa que es interesantísima, por ejemplo, en el sistema hoy integrado, de tener pastura salir antes, salir antes de terminar la cosecha, por ejemplo, ya implantada en un sistema silviopastoril. Esto nos permite ahorrar mucho en términos de suplementación, porque entramos con pasturas que ya están implantadas al término del verano a la estación de lluvia. Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros hacemos, y es por eso que utilizamos los materiales, o preconizamos los materiales que están en la vanguardia, del cual Abreconcid va a hablar ahora. ¿Sí? Bueno, yo quiero agradecer nuevamente por esta muy rápida presentación. Creo que Toma nos va a hacer un poquito de la exposición de nuestra área de trabajo, y ya le vamos a dar la palabra a Jean directamente. ¿Ok? Perfecto. Bueno, voy a ser rápido. En esto, lo que quería mostrarles en el Google Earth, los lugares donde tenemos los proyectos. Ángel armó acá en Angola dos proyectos, pero principalmente nosotros identificamos los proyectos con tres tipos de colores. Los lapachos amarillos, que ya son proyectos que están en funcionamiento, creciendo pero en funcionamiento. Los lapachos rosas indican que son campos disponibles para inversión, bajo algún tipo de estructura, pero son campos para realizar inversiones. Y después los dos, lapachos blanquitos, indican campos que se están negociando y recién con proyectos iniciándose. Tenemos proyectos acá en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, también y obviamente en Brasil, que es donde reside Ángel. Bueno, era eso, mostrarles un poco. Acá les quería mostrar este campo, que es Facenda Bonanza, que es el campo donde Ángel justamente estaba mostrando el sistema silvopastoril con los eucaliptus acá abajo. No sé si veo en mi cursor, pero es la producción donde integran la producción de madera con la agricultura y la ganadería. Así que bueno, era simplemente mostrarles a nivel global cómo nos elegimos los lapachitos porque realmente es un símbolo de que ojalá que con estos lapachitos podamos forestar por lo menos toda Latinoamérica. Así que bueno, dicho esto y mostrando rápidamente, paso a dejar la palabra a la gente de AgricomCid. Giancarlo Landívar, te cedo el micrófono, así que todo tuyo al inicio de la presentación. Muchas gracias, muy gentiles. Yo soy Giancarlo Landívar, el CEO y genetista de AgricomCid y les voy a hacer una presentación de lo que es la compañía. No, mamá, no tengo. No, mamá, no tengo. Bueno, AgricomCid es una compañía mediana, pero en términos de productos estamos con una buena planificación, desarrollo, investigación, orientados a tener un impacto dentro del agronegocio latinoamericano y global. Somos una compañía netamente de investigación y desarrollo donde estamos enfocando todos nuestros esfuerzos para producir plantas de maíz y sorgo que tengan resistencia al estrés y a la alta temperatura. Por lo tanto, que tengan la tolerancia a sequía. Estamos licenciando nuestros productos globalmente y actualmente estamos exportando a 14 países. Tenemos la base en AgricomCid en Bolivia, aquí fue donde nació. Después tenemos una compañía, Tropigin Brasil, que es de investigación y desarrollo. Y estamos licenciando nuestros productos a través de Litgrane, de Estados Unidos. Y en Brasil tenemos una compañía parceira que tiene exclusividad para nuestros productos, que es Latina Ciels. Hemos desarrollado eventos en maíz que están enfocados a hacer un mejor rendimiento y calidad de granos y también a tolerancia de insectos. Estos eventos son Litgrane, que voy a explicarlo más adelante, Grain Expander, GEMPRO y Leptal. Nosotros actuamos en maíces dentro de la faja roja. Es un cinturón tropical que está alrededor del globo y está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Pero en lo que se refiere a sorgos, la adaptación de los sorgos graníferos están entre estas dos fajas de acá. Y lo que se refiere a sorgos fotosensibles, como el gigante boliviano, el Agri-002E, tiene prácticamente una adaptación global. Desde el norte de los Estados Unidos hasta el sur de la Argentina, entra a los lugares de África, a varios países de África. Entonces es una adaptación impresionante. Es algo que nunca hemos visto en un híbrido de sorgos. Esta es nuestra planta ubicada aquí en Cañada Larga. Es una planta que tiene una ala que produce, que procesa semillas de sorbo con su cámara fría. Otra ala que procesa semillas de maíz en 24 tamaños diferentes con sus cámaras frías. Esta es la planta de sorbo, que está aquí a mi atrás. Perdón, la de maíz, que está a mi atrás. Esta es la planta de sorbo. Todas son totalmente automatizadas. Contamos con 1.100 hectáreas de pivotes y regados. Aquí mismo también son campos donde se produce en verano y en invierno las semillas. Un banco de germoplasma, donde guardamos por 15, 20 años todo lo que hacemos. Tenemos un backup de todos los ciclos que se hacen en la parte de investigación. Siempre tiene que haber guardado una reserva por cualquier cosa que nosotros llamamos un backup genético. Aquí lo tenemos guardado también. Todo está centralizado aquí. Y lo que hacemos es esto. Producir miles de nuevas líneas de plantas adaptadas a este ambiente. Cañada Larga está ubicado a 280 metros sobre el nivel del mar. Pero es el lugar de Latinoamérica donde hay más vientos y sobre todo, aparte de eso, tenemos altísimas temperaturas. Tenemos récord de temperaturas siempre. Por ejemplo, 42 grados a la sombra. Si nos fijamos en los mapas de temperatura, es el lugar más caliente de América. Esto también es acá. Son bloques aislados de girasol. Donde nosotros hacemos cruzamientos de maíces. Por ejemplo, aquí un macho con varias hembras. Y todos nuestros procesos claves de ingreso y de salida de productos están computarizados o robotizados. Este, por ejemplo, es una máquina de todas son importadas. Están manejadas desde afuera las recetas especiales. Y es una máquina que puede seleccionar espigas por color que vienen del campo. Cosechamos en espiga la semilla. Y antes de entrar, es la selección. Y lo mismo, antes de ensacar la semilla. Tenemos otras máquinas que trabajan también a través de cámaras. Que pueden seleccionar 4 toneladas por hora cualquier grano con defecto. O sea, tenemos la posibilidad de, por ejemplo, este es un big bag de 2 toneladas. Poder sacar estas 60 semillas con defecto de un big bag de 2 toneladas. Esa es la exactitud de los robots que trabajan ahora. Jan, estás con el micrófono. Ahí está. Perdón. Entonces, les comentaba, no sé qué pasó, que ahora los robots están ayudando muchísimo a hacer calidad de semilla. Estamos exportando todos nuestros sorgos arriba del 90% de germinación y los maíces arriba del 97% de germinación. Y ahora les voy a explicar de qué se trata el concepto de nuestros eventos. Leap grain es un evento poligénico que hace que los maíces tengan tolerancia a las sequías o al estrés por calor. Si ustedes pueden ver aquí, tenemos las líneas estas que están quemadas por el viento caliente. Y estas son las líneas resistentes. El concepto nació en un viaje que hicimos a Estados Unidos hace muchos años. Donde nosotros, en el 2002 más o menos, andamos miles de kilómetros por las zonas maiceras de Estados Unidos y en Nebraska. Habían decenas de miles de hectáreas que tenían esta apariencia. Siembras de 80.000 plantas por hectárea que estaban de apenas logrando florecer y con las hojas quemadas abajo. Y mientras caminábamos en el auto, vimos que había una faja de maíz que había sido regado. Nos paramos. Esta no es la foto, claro, pero más o menos en la apariencia que vimos. Al bajarnos del auto, nos dimos cuenta que no era que estaban regados esos surcos. Era que la sembradora, al arrancar, había fallado. Y en vez de poner las 80.000 plantas que ven acá, estaban como a la derecha, con 50.000 plantas por hectárea. Entonces esa diferencia de densidad significaba la vida o la muerte de las plantas. Y nos propusimos hacer un trade, un evento que pueda hacer que las plantas de maíz produzcan más por cada planta si fueran sembradas a baja densidad. Hicimos las consultas allá, en la visita que hicimos, y ellos decían, no sabemos porque la industria, la investigación, las universidades, todo está direccionado a aumentar mucho más plantas por hectárea. Ahorita sembramos 80.000 plantas, dicen. Pero seguramente en el 2020, de aquí a 20 años más, vamos a estar sembrando 160.000 plantas por hectárea. Bueno, nosotros quisimos hacer lo contrario. Y desarrollamos durante, trabajamos durante casi 10 años para hacer esto. Estos son el genotipado de las plantas que corresponden a estas hojas. Aquí hay mil hojas que se envían empaquetadas para hacer ADN a Estados Unidos. Y hay que correlacionar con las espigas incipientes antes de que sean influenciadas por el medio ambiente. Hasta que logramos conseguir una espiga que se duplicó. Estos son dos espigas unidas en una sola. Y a partir de ahí, nosotros desarrollamos materiales altísimamente competitivos. Estos son campos de Estados Unidos, donde licenciamos nuestra genética. Una compañía allá que se llama Orgen. Ellos utilizan una línea americana, haciendo un co-híbrido con una línea de Agri-Com Seeds. Ustedes pueden ver la línea americana. Es una línea muy importante allá en Estados Unidos. Este es un híbrido de 12 filas que se cruza con una línea de Agri-Com Seeds, Lead Grain, con el Trade, de 32 filas. Estos son los híbridos que resultan. Y esta es la diferencia. Este es un híbrido de una compañía muy importante allá. Es una compañía top del mercado, un híbrido altísimamente competitivo. Y este es el co-híbrido que lleva una línea de Agri-Com Seeds con el Trade, Lead Grain, con una línea americana. Y este es el maíz americano top, que tiene 16 filas. Y este es el maíz co-híbrido que tiene el Trade, de Agri-Com Seeds, con 24 filas. Exactamente 50% más de filas. Y esto es lo que hace el Trade, Lead Grain. Si se hace un co-híbrido entre nuestras líneas y una línea americana, sale un híbrido de 24 filas. Pero si nosotros utilizamos las dos líneas, macho y hembra, con Lead Grain, podemos hacer híbridos de 32 filas. Este es un híbrido, el Agri-340, que es vendido por nuestra compañía Parcer en Brasil. Y que ahora la semilla, todas las semillas producidas ya en Brasil. Este es el híbrido Agri-330, un híbrido con altísima tolerancia a sequía. Este es el Agri-330 en Las Itas, al lado del material testigo, un material de la competencia, una compañía muy importante de allá. Esto también es en los países andinos, en Ecuador, un material nuestro. Y este es un híbrido también que está vendiendo latinas sementes en Brasil, el Agri-360. Otro evento que estamos haciendo es el HEMPRO. Lo que hace este evento es un evento monogénico, es un gen que codifica un envase grano por grano, que es de este color fucsia. Esto es una microfotografía donde ve que el gen está codificando solamente el pericarpo, sin tocar la capa de aleuronas ni el endosperma. Lo mismo aquí, es la diferenciación. Y el aspecto que da a los híbridos es este. Esta es la característica del híbrido sin el trait y este es con el trait. Lo mismo, este es un parental hembra sin el trait y con el trait. Es prácticamente un envase de un polímero, son antocianinas poliméricas se llaman. Son compuestos como del vino o como del api, pero estos son resistentes a alcalis y a ácidos. Entonces son sustancias que realmente hacen como un envase grano por grano. Y le da tolerancia a todas las micotoxinas. Es una resistencia medioambiental que tiene el grano y que lo protege contra la infección de los hongos, que son los principales reductores zootécnicos en las aves. Todas las micotoxinas se pasan por el alimento a las aves, a los huevos, de los huevos también a las personas. Lo mismo a la leche en las vacas y lo mismo a la carne. Bueno, Leptor es otro trait también que da tolerancia a insectos. Es un trait muy importante que Agricome está lanzando ahora. Y puede hacer que sobrevivan estas plantas en medio de toda esta población. Por la tolerancia a Spodoptera, el gusano cogollero, y a la cigarrita, que es el Dalgurus maigris, que pensamos nosotros va a ser la plaga que va a impactar en los próximos cinco años en toda Latinoamérica. Aquí podemos ver, es un parental de uno de nuestros hiblios, con tolerancia, contra una línea de testigos sin tolerancia. Lo mismo aquí, la línea de testigo pierde totalmente la producción versus nuestras líneas que tienen la tolerancia. Y aquí se puede ver cómo hemos cambiado prácticamente la planta de maíz. Estas son líneas nuestras. Esto no es sorbo, es maíz también. Con hojas mucho más gruesas, que tienen realmente la tolerancia al nuevo cambio climático. Estamos adaptando los materiales a lo que es hoy en día los nuevos desafíos con estos golpes de calor y las altas temperaturas. Y dicen que, por ejemplo, que las variedades locales son más tolerantes a cogollero. Pero, miren, estas son nuestras líneas, ni siquiera hibrios, líneas parentales en relación a las variedades. Si no se echa insecticida, las variedades no consiguen sobrevivir. Hemos llegado a ese grado de tolerancia. Y Grain Expander es un evento que está saliendo en el 2021 y que duplica el volumen del tamaño de los granos en el maíz. Para darles un ejemplo, este es un parental macho que hace el híbrido Agri 340. Y estas son las nuevas líneas. Imagínense, es más que el doble de volumen en incremento de granos. Otra foto, otra foto. Eso también. Y eso también. O sea, hemos más que duplicado el volumen de los granos de maíz en las plantas. Y a Aricom City está, la innovación es un punto importante y tenemos nuevos productos. Hace dos años que salió precomercialmente. Este año ya se está vendiendo hasta África a partir del año pasado. Es el Agri G1, un híbrido que tiene altísima proteína, 50% más proteína que el maíz. De altísimo rendimiento. Muy sano. Una biomassa impresionante. Un tallo espectacular. Y cero tanino. Especial para África, por ejemplo, donde se usa para alimentación humana. Y en Brasil también ya tiene un importante mercado. Estas son las panículas. Otro campo. Y en Latinoamérica hay muchas preferencias por granos rojos. Entonces, estamos también lanzando el G2. Es un híbrido apropiado para el mercado latinoamericano. Y también tenemos sorgos que pueden ser para silo. Este es el Agri G1. Es un sorgo con granos. No es fotosensible. Y en Brasil lo estamos comercializando ya por segundo año. Y tiene la característica de que el bromatológico es el único sorgo del mercado que la bromatología se iguala a la de un maíz. Eso nunca se había visto en un sorgo. Son sorgos que tienen azúcares en los tallos. Mucha hoja. Muy sanos también. Y una gran cantidad de grano que hace que el NDT se iguale al del maíz. Estas son las panículas. A la izquierda el 001E. Pero AgriCom Seed, para ser una compañía y que pueda competir con las grandes, necesita crear tecnologías que no solamente sean diferentes. Tecnologías que sean disruptivas. Que sean algo nuevo. Dentro de la visión de AgriCom Seed no es solamente trabajar para vender productos similares. Nosotros necesitamos impactar en la vida y la economía del agricultor. Necesitamos simplificar la vida del agricultor. Simplificarle todos los procesos. Hacer que la rentabilidad de un campo sea fácil de lograr. Y que se haga una estabilidad productiva y una estabilidad también económica. Y para eso hemos creado productos, por ejemplo, como el 002E. Imagínense solo ustedes que la soya gasta en un terreno, en un terreno que no tiene compactación, gasta el 25% de su energía para colocar las raíces dentro del suelo. Entonces, si el terreno está compactado, puede gastar el 40, 50, 60, o no producir si hay mucha compactación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho con un 002E, que es el suelo que utilizamos también para silo, él es muy agresivo y tiene raíces profundas. Después va a explicar Darwin. Y hace una matriz de perforaciones para que la soya, posteriormente, utilice esa matriz de perforaciones, ingrese en el suelo sin gastar su energía. Entonces, se consigue un rendimiento 33% arriba después de hacer una retación con 002E. Esto, por ejemplo, es el mismo día de siembra en maíz. Lo mismo, 002E a la izquierda y maíz. Y como Darwin va a explicar, el volumen de raíces del 02E está medido que es el 50% del total del sordo. O sea, es igualable el volumen a la parte aérea. Quiere decir que hay hasta, puede haber, hasta 70, 80 toneladas de materia verde de raíces en el suelo. Esas raíces llegan hasta los 5 metros de profundidad en lugares donde los suelos son profundos, como por ejemplo Paraguay. Y si lo dejamos para cobertura, esto es lo que puede hacer ese sordo. Y si lo echamos para actuallyoohara. Y si lo echamos para hacerse esa sordo, que es el botón deicalismo de la siguiente área. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando el sorgo lo cortamos, después de hacer el silo, esta es la rebrota que se obtiene. Se puede obtener 11 higuelos por cada planta. Ahora, imaginémonos la cantidad de perforaciones, la matriz que deja en el suelo y la ventaja que puede dar a una soya que está viniendo sembrada después de ese cultivo. Solo para comparar los pollos parrilleros que han sido los animales que más genética se ha hecho en la ganancia de peso y en la conversión en los últimos 100 años, ellos pierden en conversión alimenticia con cualquier pez, como por ejemplo una tilapia o cualquier, un tambaquí, que prácticamente no se ha hecho genética de selección para ganancia y conversión de peso. ¿Por qué? Porque ellos están en lo que se llama en el agua, están en atmósfera cero, no gastan en mantenimiento. Los pollos parrilleros, aunque están parados dentro de un galpón en un espacio chico, ellos necesitan energía de mantenimiento para estar de pie. Y eso hace la diferencia de conversión alimenticia con los peces. En el caso de la soya es lo mismo. La energía de mantenimiento de la planta y lo que gasta ese 25% en perforar las raíces es prácticamente todo. O sea, puede ser la rentabilidad del agricultor. Y tantos años que se ha hecho genética en soya y no habíamos desarrollado un cultivo que pueda abrir esa brecha, que pueda trabajar por la soya abriendo raíces. Este es el producto. Entonces el agricultor usaba pastos para hacer estos pastos milenarios, que tienen originarios de África, que no han cambiado nada. Este es el producto para cobertura, para reciclaje de nutrientes, también como va a explicar Darwin después, que puede traer de 5 metros los nutrientes hacia la superficie, porque ahí no llegan las raíces de la soya. Y tiene una capacidad de implantación espectacular. Estos son campos donde están las calvas o los peladares, que nosotros llamamos, hechos en la ganadería. Entonces, imagínense cómo se puede reestructurar el suelo en estas condiciones. Y cuando el pasto ya no da ni se acaba, estos son rollos que se han hecho del 002E después de hacer un silo rebrotón, puede rebrotar hasta 4 años si se lo corta. Esto es lo que han hecho de aquí a 70 kilómetros al sur en Santa Cruz, una región que llueve muy poco y muy caliente. Y lo que se viene también es impresionante, porque este, por ejemplo, es el parental macho del Agri-G1, el libro que Agri-Com está vendiendo más ahora. Y este es el nuevo parental de los híbridos que Agri-Com va a lanzar en abril de este próximo año. Esta es la diferencia que hay entre esos dos parentales. Aquí está también, ya están secos los nuevos parentales. Este es el parental macho del G1, el libro que estamos vendiendo, y estos son nuevos parentales. prácticamente hemos duplicado el rendimiento. Y solo para que tengan una idea del impacto que va a haber en los próximos 4 o 5 años con nuestros productos, esta hoja de aquí es la hoja del parental macho del Agri-002E, el sorgo gigante boliviano que estamos vendiendo muy bien a varios países. Y esta es la nueva hoja del libro, el 006E, que ya lo tenemos desarrollado y que va a salir en los próximos 2 años al mercado. Estamos avanzando muchísimo, estamos trabajando mucho en esta parte. Queremos cambiar la vida, facilitando la agricultura al agricultor. Y impactando en la parte económica de los agricultores. Muchísimas gracias. Eso era lo que quería decirle. Y ahora cedo la palabra a Darwin para que explique específicamente qué es el 002E, el gigante boliviano que ahora estamos llevando a la Argentina. Bueno, antes que entre Darwin, disculpame Darwin la intervención, acá hay una pregunta en el chat que la hace Daniel Fontana, no sé si la va a responder vos Jan o Darwin, que va a ingresar ahora, es cómo se comportan los sorgos blancos respecto al ataque de pájaros. Los sorgos blancos, igual que los sorgos rojos que nosotros estamos desarrollando, son sorgos sin tanino y se comportan exactamente igual. En realidad, los taninos ha sido una estrategia desarrollada solo para Argentina, por increíble que parezca, solo Argentina desarrolló esa estrategia para que los taninos den una mala palatabilidad a los granos y no lo coman los pájaros. Pero el momento que todos los agricultores siembran con alto tanino, igual los pájaros comienzan a comer y comen todo. Entonces, ¿por qué nosotros no usamos tanino? Porque el tanino es un reductor de los rendimientos zootécnicos en los monogástricos. O sea, las aves y los cerdos. Los taninos milenariamente se usan para curtir cuero. Y lo mismo, cuando está el tanino en el sorgos, va y curte, o sea, va y liga las proteínas. Y al ligar las proteínas, no deja que los aminoácidos sean disponibles. Y en ese momento, tampoco se pueden absorber en el tracto digestivo de los animales. Y hay otra cosa más increíble todavía. No solamente afecta a las proteínas, porque todas las enzimas que tienen el cuerpo de los monogástricos, que son producidos dentro de los monogástricos, son proteínas. Entonces, no solo ligan los alimentos, sino que ligan las enzimas, que son las que desdoblan los nutrientes. Así que, por eso es que el sorbo no ha despegado en Latinoamérica. Pero ahora que hayan sorgos productivos, que tengan tolerancia a la sequía, ya el sorbo hoy por hoy necesita el 33% del agua que necesita un maíz. Y es más precoz. Entonces, si hay compañías que desarrollen sorbos productivos, sorbos de 6, 7, 8 toneladas, para el 2025 la proyección de Agricom son desarrollar sorbos de 10 toneladas por hectárea. Eso va a cambiar todo el panorama de las safrillas en Brasil, o de la agricultura y el uso del grano de sorbo. Pero, en todo el mundo, en todo el mundo, porque es un cultivo que se ha descuidado muchísimo. ¿Cuándo va a haber transgénicos que puedan hacer que esa tolerancia exista? Que se necesite, imagínense un maíz que necesita el 33% del agua. Bueno, está todavía muy lejos. La biotecnología va a llegar, pero vamos a necesitar más tiempo. Es por eso que cuando hay sequías en Estados Unidos, por ejemplo, que es el principal productor de maíz, claramente se observan en los rendimientos, en las gráficas de rendimiento. O sea, el sorbo, en los próximos 10, 15 años, si hay compañías que puedan desarrollar buenos materiales, va a ser algo fantástico para el productor. Bueno, después hay otra pregunta por ahí, de José María, que dice que, pregunta si los sorgos graníferos tienen alguna tolerancia incorporada a algún herbicida. En los sorgos en general no se han aprobado ningún evento, ningún tipo de evento, ni para insectos, ni para malezas. ¿Por qué? Porque los sorgos se cruzan en la naturaleza y en los chacos de los productores con el sorbo sudanense, el maicillo que nosotros decimos. Entonces, si se libera un sorbo con tolerancia a randa, en el mismo año va a haber el maicillo o el sorbo sudanense resistente. Sí, se han hecho algunos trabajos y están liberando algunos sorgos que tienen tolerancia a imidazolinonas y algunos productos, pero hay que ver cómo se van a comportar, porque esos sorgos se pueden cruzar con las malezas que están en el campo. Bueno, perfecto, muchas gracias, Jan. Darwin, todo tuyo. No hay más preguntas, por lo menos en el chat. Después, si alguno quiere hacer preguntas por micrófono o seguir preguntando en el chat, yo las leo y si quieren hacer por micrófono, al final de la presentación de Darwin, seguimos con las preguntas. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo soy Darwin Cuellar, yo trabajo en la parte de investigación y desarrollo de Aricon Seed. Ya unos ocho años vamos acá con la empresa y en este lindo proyecto, ¿no? En este momento vamos a presentarle esta charla que, como fin, tuvo producción de ensilaje y pastoreo bajo condiciones adversas a bajo costo. Bueno, antes de entrar en tema, yo quisiera comentarle el por qué que fue que se empezó a desarrollar este producto, porque no fue que lo desarrollamos de la noche a la mañana. Una de las principales características fue que empezamos a analizar cuáles eran las problemáticas que teníamos con los clientes, ¿no? En los chacos de los clientes. Y los principales problemas, vemos que siempre nos tomamos con el tema de la compactación, estamos con suelo erosionado, tenemos problemas de maleza resistente ya a muchos productos químicos, lo cual nos está obligando a elevar las dosis de los agroquímicos para esta maleza. Y al elevar estas dosis de agroquímicos, lo que estamos consiguiendo es bajar la actividad microbiana, ¿no? Entonces, todos los microbios y todas las hongos y bacterias que nos están ayudando de alguna manera a descomponer el rastrojo y transformarlo en materia orgánica, vamos eliminándonos por el uso constante, ¿no? Y no sobre eso, también el agricultor tiene que batirse con problemas de salinidad, tenemos muchos nutrientes que ya están lixiviados en el suelo, ya hay muchos sistemas radiculares como el trigo y la suya, ya no llegan a alcanzar a captar estos nutrientes, están ya a profundidad de un metro en profundidad, con lo cual ya es imposible para ellos captarlos, ¿no? Entonces, hay nutrientes en el suelo, pero no están disponibles para ser aprovechados por estos sistemas radiculares, ¿no? Y otro de los principales factores es que están muy desnudos, ¿no? Hay muchas calvas, cada vez se van erosionando estas calvas y a la larga esto implica en que cae la productividad, se nos cae en toda la ganancia que podemos tener y cada vez vamos a ser menos rentables, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que nosotros empezamos a desarrollar lo que es el sorgo Agri-002G. Y nosotros, este material, lo catalogamos como una herramienta ideal. ¿Por qué es la herramienta ideal? Porque su objetivo era generar biomasa bajo condiciones adversas, incluso de extrema sequía, donde ya prácticamente es muy complicado llegar a producir 30, 35 toneladas de materia verde, por ejemplo, de maíz. Ya prácticamente hoy en día están, en vez de esas 35, hoy en día están cosechando 10, 5. Entonces, bajo esas condiciones ya es muy complicado generar, por ejemplo, trabajar con el tema de la ganadería, ¿no? Y otro de los puntos es el tema de la reestructuración del suelo. Nosotros este material lo hemos enfocado desde otro punto de reestructuración del suelo. A mí me moló una carne, un poco la mitad. ¿Qué era eso? Bueno, el objetivo es la producción de biomasa bajo estas condiciones. Uno, para generar el tema de cobertura y dar todos los bondades que va a ayudar al tema del suelo cubierto. Y otro de los factores es el sistema radicular que tiene, que es muy interesante este producto. Y por el otro lado, es garantizar la producción de alimentos bajo condiciones adversas para el tema de incentivar, ¿no? Y áreas, por ejemplo, que son bien de poca pluviometría, de alguna manera, en las incentivando a que se vaya desarrollando la actividad ganadera en esas áreas. Entonces, esas son unas pocas de las bondades que tiene este material. Y como uno de los factores que hablamos, que era el tema de reestructuración del suelo, yo quisiera empezar a mostrarle y a describir este material desde el suelo, qué es lo que hace con el tema radicular. Entonces, como comentaba el ingeniero Giancarlo, el poder que tiene el sistema radicular es que esto, de alguna manera, nos va a ayudar a descompactar. Entonces, en todas aquellas áreas que nosotros tengamos problemas de compactación, donde tenemos ejemplos acá en Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, donde la soya ya no se llega a cosechar ni siquiera una tonelada por hectárea por tema de compactación, es que ahí nosotros recomendamos, por ejemplo, trabajar con este material para ir recuperando estas áreas, ¿no? Nos va a ayudar a trabajar como un subsolador natural. Y estas raíces, al tener esa malla, esa agresividad, estas raíces lo que van a hacer es trabajar como unos canales, como unas mangueras, lo cual nos va a ayudar a canalizar todo lo que es el agua. Entonces, el agua va a llegar a entrar por este sistema radicular, van a quedar los canales abiertos, y esto nos va a ayudar al tema de la infiltración, nos va a ayudar con la porosidad, y al tener ya humedad y porosidad, vamos a estimular al crecimiento de actividad microbiana. Entonces, vamos a devolverle la salud y la vida a los suelos. Esa es otra de las ventajas que tenemos con este sistema radicular. Y a lo largo de que venimos probando este material, tanto en Bolivia como en Brasil y en Paraguay, lo que le llama la atención es la profundidad que llega a tener, la exploración profunda que llega a tener. Entonces, tenemos experiencias hasta de 6 metros de profundidad, y si hacemos números, la cantidad de materia seca que estamos incorporando por hectárea, es casi equivalente a la cantidad de materia seca que estamos incorporando desde el suelo para arriba, a través de miomasa. Entonces, es una forma de recuperar, enriquecer y volver a nutrir el suelo. Y ya que hablamos que tenemos suelos que tienen problemas nutricionales, que los nutrientes ya están lixiviados, entonces, este sistema radicular lo que va a hacer es actuar como una bomba, una bomba recicladora de nutrientes, con lo cual les va a captar todos estos nutrientes lixiviados, los va a devolver arriba, y podemos aprovecharlo tanto para alimentación animal, como para el tema de nutrición vegetal, porque va a ser como el tema de cobertura. Y es así que nosotros hemos desarrollado trabajo de reciclaje de nutrientes, tanto en Paraguay como aquí en Santa Cruz de la Sierra, y hemos visto, hemos hecho la cuenta de los principales nutrientes, nos hemos enfocado en todo lo que se puede reciclar, tanto en nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. Entonces, partiendo de que este material nos pueda aportar un promedio de 10 hasta 18 toneladas de materia seca, es que el promedio, para hacer los cálculos, vamos a centrarnos en 10 toneladas de materia seca, que muy fácilmente lo vamos a brindar. Entonces, ¿qué es lo que nos van a brindar estas 10 toneladas de materia seca en el suelo? Estas 10 toneladas de materia seca nos van a brindar 413 kilogramos de uria, que esto equivale a 152 dólares, 121 kilogramos de fosfato, equivalente a 96 dólares, 400 kilogramos de potasio, equivalente a 80 dólares, 36 kilogramos de calcio, equivalente a 4.7 dólares, y 46.1 kilogramos de magnesio, esto equivalente a 6.45 dólares. Entonces, monetizando esta cantidad de nutrientes que el material logra captar, logra rescatar, podemos decir que estamos simulando una fertilización de 340 dólares por hectárea aquí en Santa Cruz, con 10 toneladas de materia seca. La experiencia que tenemos en Brasil, en Paraguay, es que esto nos va a aportar aproximadamente entre 14 hasta 18 toneladas de materia seca. Entonces, es un plus que nos va a dar el material, independientemente del foco que lo vamos a plantear, ya si es para ganarías, para cobertura, o sea, de una manera indirecta ya es un plus que nos va a dar de recuperar la fertilidad que está licitada. Y este mismo trabajo también lo hemos hecho en un laboratorio de Paraguay, donde ahí se trabajó en poblaciones de 5 plantas por metro lineal y 10 plantas por metro lineal. Allá se hicieron cortes a los 30 días, 60 días, 90 días y 120 días. Entonces, para hacer un resumen de un trabajo bien completo que se hizo allá, lo mejor para trabajarlo el material, tanto para la cobertura como para la alimentación animal, va a rondar entre los 90 a los 120 días. Entonces, aquí, como pueden ver, ya estamos hablando de una ventana muy amplia, que a veces en otras culturas como Maíz, la ventana de trabajo que tenemos es de una semana, siete días. Si no logramos ensilar el cultivo en esa semana, prácticamente ya se nos puede pasar. Entonces, en este caso, esa es una de las ventajas que nos va a dar este material. Al ser un material fotosensitivo, él va a esperar. Entonces, su ventana de aprovechamiento es bien amplia. Aquí, prácticamente, 30 días tenemos para trabajarlo. Y en esto, se hizo también el mismo trabajo en poblaciones, ver cuánto es lo que se asimila de nutrientes por kilogramos por hectárea. Y en resumen, lo que obtuvimos fue que la acumulación media de óxido de potasio fue de 300 kilogramos por hectárea. En tema de unidad de intrógeno, nos dio 150 kilogramos por hectárea. Y pentóxido de fósforo, 53 kilogramos por hectárea. Esto corresponde a una fertilización equivalente a 558 dólares por hectárea. Entonces, como pueden ver, en estos ambientes de Paraguay, de Argentina, de Brasil, donde se logra colocar más toneladas de materia seca por hectárea, la fertilización y el aprovechamiento es mucho mayor. Otro de los puntos fuertes que tiene el material es el rebrote. Es un material que se caracteriza por la actividad de activar los meristemas después de un corte, después de un pastoreo o después de pasarle un rolo para hacer cobertura. Entonces, aquí, como pueden ver, en esta imagen, después de aquí prácticamente se hizo, se pasó un rolo para el tema de cobertura y de una planta ya vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis macoyos. En la planta de al lado igualmente se viene activando uno, dos, tres, cuatro, allá van tres y así sucesivamente. Entonces, esto tenemos datos de incluso hasta once igual hemos encontrado plantas. Entonces, esa es una de las características particulares que tiene este material y a pesar de estar en condiciones adversas de poca lluvia o suelos bien pobres, el material logra macoyar y él al sufrir algún daño como este, aquí podemos considerar un daño porque se lo está cortando, el material automáticamente empieza a activar su meritema para seguir el tema de la sobrevivencia. y este rebrote es bien rápido. Si vamos en tiempo, aquí tenemos experiencia, por ejemplo, de este sorgo menor que vemos acá es el mismo que está aquí atrás. Nosotros 30 días antes hicimos el corte y en 30 días prácticamente logramos alcanzar un metro de altura. Entonces, estamos con medias entre 35 a 40 días que podemos llegar al metro de altura. En este caso, en 35 días lo logramos y el rebrote es similar a una siembra. Entonces, aquí parecería que nosotros hemos hecho la siembra manual de esto, pero no, es netamente rebrote. Entonces, aparte que el material va a lograr macoyar, nos va a dar de 5 o 6 vuelos por planta, el rebrote va a ser uniforme, lo que nos puede garantizar. Entonces, esta ya es una pauta que nos da a nosotros que el material también podemos trabajarlo para el sistema de pastoreo. Por esa velocidad de crecimiento y de generar biomasa, independientemente de que esté seco el ambiente, el material va a seguir generando biomasa y nos va a llegar a garantizar. Entonces, es una herramienta muy útil que podemos considerarla para el sistema de pastoreo. Y continuando con la agresividad que tiene prácticamente el material en hacer raíces, es que cuando aquí fue un rolo liso que pasamos en la propiedad nuestra, vemos que cuando el tallo total... cuando entra totalmente en contacto con el suelo, el material empieza a activarse, prácticamente los entrenudos, los nudos, perdón, empiezan a activarse. Entonces, esto podemos simular como si fuera un sistema de estolones. El sorbo no tiene sistema estolonífero, pero esto nos lleva a mostrar esa característica, ¿no? Demostrando la capacidad de sobrevivir que tiene el material. Siguiendo con los puntos fuertes de este material, es que se lo caracteriza porque es rústico y la capacidad de macollo que tiene. Con el tema de rusticidad yo me refiero al ataque de plaga. Este material nosotros prácticamente no hemos tenido necesidad de recomendar aplicaciones de insecticida para el control de espodóptera o gusanos cobolleros en el desarrollo del cultivo y lo que hemos visto es que mientras más ataque de plagas tenga, más ataque de gusanos, el material automáticamente empieza a generar más biomasa, empieza a generar más macollo. Esto porque se activa como un chip de supervivencia. Entonces, por ese lado no es muy conveniente tal vez hacer la aplicación de insecticida. No tenemos que preocuparnos, el sorbo tolera bastante el tema de ataque de plagas. No es como si lo vamos a comparar con un maíz que si ya llegamos a un 5 o 10% de ataque, estamos obligados a hacer aplicaciones de insecticida. En este caso nos deja tranquilos porque el material mientras más daño tenga va a ser más la capacidad de crear hijuelos. Y aquí como pueden ver tenemos plantas que nos dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hijuelos por planta. Entonces, esa es una manera que tiene el material de garantizar la producción de biomasa. Y otro de los puntos interesantes es que el material después hasta los 35, 40 días, como ya mencioné anteriormente, vamos a tener alturas de 80 centímetros hasta un metro de altura. Después de este tiempo de los 45 a 50 días, el material va a empezar con el proceso de elongación. ¿Por qué? Porque esta primera etapa él se encarga en generar raíces, en hacer el crecimiento radicular hacia abajo, ¿no? en penetrar? Porque tiene que anclarse para tolerar la altura que va a llegar. Este material va a llegar a tener alturas de 5 o 6 metros de altura, entonces, para soportar esa arquitectura además, el material tiene que estar orientado. Es por eso que después de los 45 a 50 días, la velocidad de crecimiento va a ir desde 5 hasta 7 centímetros por día. Entonces, después de eso, cada semana que nosotros volvamos a entrar al chaco o a la parcela, prácticamente no lo vamos a reconocer el material porque va a crecer muy rápido. Y desde ese punto de vista también, el ataque o el daño que pueda tener de insectos no va a ser superior a la cantidad que tiene el material de general biomasa. Y por estos puntos, por ejemplo, que estoy mencionando, es también que el material no precisa de poblaciones altas. Este es un material que podemos trabajarlo de 80 mil, 100 mil hasta 130 mil plantas por hectárea. En ese caso, por ejemplo, si nos focalizamos con un ensilaje o una producción de silo de maíz, estábamos hablando que necesitamos 60 mil, 70 mil plantas por hectárea. En este caso, con este material, podemos tratar de comparar esas mismas poblaciones, unas 80 mil plantas. Una planta de suero no va a pesar lo mismo que una planta de maíz, pero si aquí vemos que de una planta vamos a generar 3, 4, 5 vuelos, entonces, esa cantidad de planta va a ser superior al peso que nos puede dar, por ejemplo, una planta de maíz, haciendo comparaciones en estos sistemas. Otra de las bondades que nos va a dejar este producto ya considerando que vamos a tener una planta de 5 o 6 metros de altura, lo que va a hacer esto es que la radiación solar no va a llegar al suelo y al no llegar la radiación solar al suelo prácticamente todas las malezas van a quedar eliminadas. Aquí en este caso tenemos en la foto maleza hoja angosta como la rogelia y otras malezas más que son muy complicadas y es como si hubiéramos pasado un herbicida para quad dentro del suco prácticamente queda negada. Entonces, eso es un plus que nos va a dejar el material si es que lo llegamos a tener 100, 120 días parados para el tema de encierraje. Entonces, un plus más es que nos va a ayudar a cortar las malezas. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque nosotros conocemos algunos productores que trabajan ya a tiempo con el tema por ejemplo de cobertura desde el tema de reestructuración de suelo y ellos utilizan otras culturas como el sorbo sudanense. Entonces, ¿qué es lo que hace este sorbo sudanense? Ellos dicen que están haciendo cobertura pero en sí no estamos respetando los fundamentos o los principios de hacer cobertura. ¿Y cuáles son? Uno de los cuales es que tenemos que entregar un campo limpio de maleza. Entonces, aquí no se puede generar otras culturas que no sean las que hemos sembrado. Entonces, aquí como la radiación solar logra penetrar el suelo entonces aquí prácticamente crece de todo. Y otra de las desventajas que tiene esto es cuando se lo tiene que incorporar al suelo y el material ya llegó a generar semilla es que vamos a generar una nueva camada de semilla. Entonces, nosotros mismos es como que estuviéramos plantando nuestra nueva maleza. Desde ese punto de vista es que el ARI-002C nosotros lo hemos hecho que sea androestélico. Es un material que no va a generar semilla es estélico. ese es otro punto a favor que vamos a encontrar en el material. Y al ser un material que es de fotoperiodo es fotosensible aquí tenemos ejemplos por ejemplo una siembra de noviembre el material no va a llegar a estados reproductivos. Que una siembra de noviembre pasaron 142 días y no llegó a la etapa reproductiva. Una siembra de enero ya tiene un ciclo de estado reproductivo de 117 días. Entonces, a los 117 días ya prácticamente llega a floración. Y si vamos a nos vamos entrando un poco más a lo que es la safriña en invierno ya una siembra de febrero ya corta hasta los 77 días. Entonces, este es el ciclo mínimo que vamos a tener en el material de 77 días con siembras de febrero. Siembras de octubre y noviembre prácticamente ellas van a llegar a formar flor o estado reproductivo en los meses de abril-mayo. Entonces, los meses de abril-mayo es cuando el material va a entrar a la etapa reproductiva. ¿Y por qué eso? Es por entorno a las horas luz. Prácticamente, aquí, por ejemplo, en esta siembra de enero, cuando él llegó a la etapa reproductiva fue cuando llegó a 11 horas 30 de luz. Etapa de febrero coincide con 11 horas 30 de luz. La siembra de noviembre prácticamente no agarró las 11 horas 30 de luz, por eso es que el material no llegó a la otra etapa reproductiva. Entonces, esa es una ventaja que el agricultor o el ganadero puede usarla de acuerdo al objetivo que vaya a tener. Entonces, ya puede planificar el uso que le va a dar en base a la época de siembra que va a meter. Y otra de las ventajas que tiene el material es que al hablar, por ejemplo, de cobertura, tenemos que tener mucho cuidado con la propagación de nematodos. Una de las plagas principales que estamos teniendo hoy en día es el pratilenchu, es un nematodos muy agresivo que se está difundiendo bastante en Brasil, en Paraguay. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de establecer algún tipo de cultivo con este tema. Entonces, aquí la gran ventaja es que es bajo en factores de multiplicación, 2.1. Entonces, es otro punto a favor que vamos a encontrar en el ARI-002. Y bueno, el objetivo final que tenía, por ejemplo, el tema de recuperación de suelo es generar cobertura, es tener el suelo 100% cubierto, con buena biomasa, lo cual nos va a ayudar a dar todas las bondades que hemos comentado. Y mencionando que cada 10 toneladas de materia seca nos van a traducir en un por ciento de materia organica. Entonces, como podemos ver, en un año de recuperación de suelo con el ARI-002, podemos llegar a hablar de que vamos a mejorar entre 1, 2, hasta 3% de materia orgánica en un año. Entonces, son parte de las bondades que tiene este material y esto generándolo en condiciones adversas. ¿Quién es el que aprovecha todo este tema de cobertura? Es la soya. En este caso es la soya. Entonces, esos son los resultados que hemos tenido. Uno es que se reduce el uso de herbicidas, como prácticamente el material logra aniquilar todo el banco de maleza, la soya o el cultivo que vamos a poner después prácticamente va a entrar limpio. Otro punto a favor es que vamos a tener un banco de humedad. Entonces, por el sistema radicular que el material va a tener, entonces, de una manera nos va a garantizar a soportar los veranitos o la etapa más crítica del cultivo, al menos si ya está entrando la etapa de exploración, sí o sí va a tener que tener un remanente. Entonces, con este trabajo prácticamente ese tema ya está garantizado. Y otro de los puntos a favor es que nos ayuda como la soya ya va a salir uniforme, el tema de la maduración también va a ser uniforme. Entonces, ¿eso en qué nos traduce? En mayor rendimiento. Toda la bondad y todo el provecho prácticamente se lo llevan ya los cultivos que vienen después del sorbo. Y acotando que de alguna manera va a rescatar parte de la fertilidad que ya estaba perdida. Entonces, esa es la rotación perfecta que nosotros hemos encontrado con este material desde el punto de vista. Pero no solamente es tema de mejoración del suelo. Otro de los puntos que tiene este material es la, como ya mencionamos, es la producción de biomasa en condiciones de incremento. Entonces, nosotros tenemos bastante experiencia en zonas que prácticamente cada vez estaban bajando los rindes en producción de biomasa. Ya con este material prácticamente esos problemas fueron solucionados y de alguna manera se está incentivando incluso los clientes de los agricultores están apostando a aumentar la capacidad de ato que tienen en sus establecimientos. Los promedios que hemos tenido si hablamos de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, entonces con esta tabla más o menos son los rangos. Podemos decir que producciones bajas hemos tenido de 25 a 45 toneladas por hectárea. Esto prácticamente va a ir cuando hablamos de un segundo corte, o sea, un rebrote, más o menos esto es a lo que apuntamos. Producciones medias que esto se da más o menos aquí en Bolivia están entre 45 a 70 toneladas por hectárea. Y producciones altas que esto es lo que logramos obtener en Brasil, en Paraguay y en Argentina es de 70 hasta 100 toneladas por hectárea. Y hemos tenido producciones récord, esto lo hemos tenido en Brasil, si no me equivoco es en Goyaz, llegamos a cosechar 120 toneladas por hectárea de materia verde. Entonces, son cantidades muy interesantes que prácticamente la gente no estaba acostumbrada a verla. Hoy es un hecho que está a la disposición del agricultor y es una herramienta como comentó doña Carlos, disruptiva, ¿no? Única en su segmento. Estos son datos que hemos tenido en resultados promedios que les puedo comentar del Agilicero Cero Doe. Hemos llegado a cosechar, por ejemplo, en el Chaco Paraguayo en verano 100 toneladas por hectárea. Y esto es muy importante remarcarlo porque en Chaco Paraguayo es una zona bien seca que tiene una pluviometría de 300 milímetros por año. Entonces, imagínense con 300 milímetros a año cosechar 100 toneladas de materia seca prácticamente es una herramienta que está revolucionando en esa zona. Acá en Bolivia nosotros tenemos nuestro récord ha sido 77 toneladas por hectárea y nuestra media hoy con el Agri 002E está en 40 toneladas por hectárea. Estas 40 toneladas por hectárea le hemos tenido lado a lado versus un maíz que sacó 15 toneladas por hectárea. Esa es la diferencia que vamos a tener. O tener un maíz de 15 toneladas por hectárea o un sorgo que nos va a brindar 40 toneladas por hectárea. Y en Brasil ni que se diga hemos tenido récord de 120 toneladas y la media en Brasil está entre 70 80 a 100. Esos son los promedios que vamos cosechando en Brasil en la campaña de verano. En la safriña ya como podemos decir que una safriña como un segundo corte los rendimientos que hemos tenido con esta empresa que tiene sede en Paraná en Guarapuaba que es la G12 Agro son unos consultores muy serios y son unos referentes en Brasil en el tema de alimentación animal. Ellos hicieron otro manejan otros datos y esto bueno aquí tenemos el Agri 002G que logró cosechar 51 toneladas de materia verde frente a otros materiales que se están trabajando comercialmente. Acá tenemos el Chopper SS318 tenemos el Qualicilo es un material muy sembrado en Brasil es un referente en el tema de producción de silo aquí lo vemos con 38 toneladas por hectárea tenemos este material de Santa Elisa Podium Volumax es otro referente igual brasilero 36 toneladas y un BRS 658 entonces como pueden ver no lograron pasar de una estos materiales una barrera de 40 toneladas y un Agri 0012 prácticamente 51 toneladas por hectárea entonces esa es la realidad que tiene este material es un material prácticamente que va a garantizar el tema de producción de alimento a bajo costo uno de los puntos para manejar este material una de las alternativas es en la producción de silo por ejemplo aprovechando el verano una de las situaciones un panorama que puedo decirle es por ejemplo si tenemos pasto ya instalado en nuestro campo en verano bueno se lo aprovechan esos pastos ¿cuál es la desventaja de los pastos? que en la temporada seca prácticamente ellos van a entrar a una dormancia y ahí es donde nos vemos apretados o todo ya vemos la necesidad de vender animales porque no tenemos que darle a los animales entonces aprovechando el verano y tenemos pastura a lluvia podemos manejar nuestros animales a pastura y seleccionar unos lotes unos lotes buenos A o categoría B para hacer la producción del soro entonces por un lado vamos alimentando vamos engordando nuestros animales a pastura y por otro lado aprovechamos el verano para ir haciendo el encilaje después de hacer este corte este primer corte que vamos a apuntar a unas 70 60-70 toneladas por hectárea aquí vamos a tener un rebrote y este rebrote que es aquí sin esta flecha vamos a llegar a tener una segunda opción de hacer alimento entonces este segundo rebrote ya prácticamente lo vamos a obtener ya entrando a la safriña aproximándonos a un invierno bajo ese panorama ya nosotros vemos la cantidad de alimento que hemos generado con el primer corte y viendo la carga animal o la cantidad de animales que tenemos podemos ver si es que necesitamos ensilarlo o podemos utilizarlo para el tema de cobertura caso contrario también lo podemos usar para el tema de pastura entonces de esa manera el agricultor va a asegurar la producción de alimento en verano para disponerlo en la temporada seca ya cuando el sorgo va a entrar en dormancia después de nosotros de haber sacado este segundo rebrote podemos hacer unos 2, 3, 4 pastoreos aprovechar el pastoreo porque el material no va a entrar en dormancia a diferencia del pasto el material va a seguir generando biomasa y podemos aprovechar esos 2, 3 cortes y después de esos 3 cortes ya vamos a entrar nuevamente vamos a estar entrando pasando primavera entrando el verano o sea va a pasar un año de ciclo y nuevamente vamos a poder aprovechar una nueva etapa de hacer el ciclo entonces es una alternativa aprovechar las pasturas de verano paralelamente hacemos nuestra producción de desilaje hacemos un segundo corte y ya tenemos garantizamos el alimento para la temporada seca esos rebrotes que van en el segundo corte podemos aprovechar de hacer 2, 3 pastoreos y nuevamente entramos a la nueva etapa de hacer ciclo y lo interesante de esto es que lo vamos a hacer con una sola siembra entonces esto podemos ir dando vuelta a este sistema hasta 4 años tranquilamente es lo que se ha visto el material mientras se la siga cortando va a seguir rebotando hablando de la parte nutricional que nos va a dejar este alimento los promedios que tenemos es de materia seca esto lo vamos a definir entre los 100 120 días de desarrollo y cultivo apuntando un 30% proteína bruta 10% es un dato muy interesante es alto 10% es equivalente a un a un ensilaje de maíz fibra detergente ácida está con 43% fibra detergente neutra 69% entonces es una buena fuente de fibra para el tema de los animales no nos olvidemos que la fibra de alguna manera nos ayuda a regular el pH que va a tener el animal entonces sí o sí necesitamos incorporar fibra a la dieta los nutrientes digestibles totales esto va a rondar entre 52 a 60% extracto etéreo 3% almidón bueno al ser un material que no produce grano no no es esto hay que ayudarle un poco en la dieta 6% el pH es muy lindo vemos que está en torno al 4% entonces está en un pH ideal para mantener la fermentación láctica tema de limina 6% calcio 0.28 fósforo 0.3 magnesio 0.26 potasio 2.1 azufre 0.17 y azúcares 14 puntos este es un dato muy interesante porque nos va nos va a garantizar la palatabilidad que tiene el material entonces al fijar grados brick que son los azúcares que vamos a tener en el silo nos va a ser un alimento bien nutritivo y bien palatable hablando de costos cuánto es el costo de producción de hacer una tonelada de materia verde un dato promedio aquí en Santa Cruz de la Sierra estamos hablando de 16 dólares por hectárea esto incluye desde la siembra hasta el pisoteo y si lo comparamos con un maíz bajo condiciones óptimas este es un maíz que nos va a dar 35 o 40 toneladas por hectárea son 28 dólares pero cuál es la realidad detrás de estos números es que hoy en día prácticamente cuesta tener un maíz que nos vaya a garantizar las 35 toneladas por hectárea nosotros acá en la zona de Santa Cruz en Pailón Sur por ejemplo los maíces están dando 15 toneladas entonces a 15 toneladas este número nos lo va a llegar a encarecer de 28 nos lo va a llegar a 30 o 35 horas por acá entonces ahí podemos ver la brecha en tema numérico entre hacer un sorgo y hacer un maíz y un dato extra que tenemos el costo de la tonelada en Brasil es de 80 reales por tonelada entonces es una de las alternativas más baratas que tenemos hoy en día en el mercado para hacer producción de alimentos estos son datos igual que hemos hecho de con el grupo G12 Agro que son unos buenos representantes en el tema alimenticio en Brasil y aquí en el tema de toneladas por hectárea de producción de leche en distintos cortes después de la siembra como podemos ver entre los 105 y los 125 días esta es la gráfica y aquí los mejores datos que hemos tenido para ese punto de toneladas por hectárea de producción de leche va desde los 115 a los 125 días entonces ese sería el punto óptimo desde ese parámetro aquí estamos hablando que tenemos entre 15 a 16 toneladas por hectárea y en la calidad de este ítem que estamos hablando toneladas de leche por tonelada de materia seca aquí vemos que un dato muy instable que tiene una calidad estable o sea prácticamente desde los 100 105 días hasta los 125 días este dato prácticamente se nos va a mantener entonces es un dato muy interesante desde el punto de vista para producción de leche que nos puede ayudar como un plus incluso otras estancias están utilizando esta composición alimenticia para alimentar lo que es el grupo de vaca seca o el tema de los destetes que tienen entonces tal vez animales que no necesitan una alta un alimento top de cabaña esta es otra alternativa desde el punto de vista de cabaña lechera pero aún así sirve y es aprobado para el tema de producción de ganado lechero otro de los usos que podemos darle a este material aparte del tema de cobertura de producción de ensilaje es el tema de pastoreo entonces es un material que hoy en día está empezando a incursionar en este segmento y estamos teniendo muy buenos datos lo que hemos visto es que lo ideal el ingreso prácticamente va a ir desde los 80 a los 100 centímetros prácticamente de 0.8 al metro de altura es el punto ideal para meter animales y aquí necesitamos meter carga lo ideal es meter cargas altas con un tiempo corto para que estén saliendo con 15 a 20 centímetros de altura de esta manera haciendo este manejo nosotros podemos trabajar un año dos tres años de pastoreo que es lo que lo que va a garantizar que este sistema funcione es esto de acá el tema del macolleo entonces el animal al comerlo y bajarlo con 15 de 20 centímetros de altura prácticamente el sorbo nuevamente se va a activar va a simular lo que es el corte por rolofaca o el corte de la picadora entonces el animal al comerlo ahí va a hacer que esto se genere y cada vez vamos a generar más igual entonces es una nueva alternativa que estamos presentando para la parte de pastoreo nosotros en nuestra propiedad lo hemos trabajado con el tema de piolines o con electricidad y la verdad que responde muy bien estos son nuestros campos y como pueden ver acá el sorbo que va a entrar al siguiente día y aquí es donde ha salido prácticamente lo deja come todo aprovecha todo y es muy interesante este sistema experiencias que hemos tenido hay por ejemplo en Brasil en Mato Grosso del Sur hay un área que estaba compuesta por 16 hectáreas estas 16 hectáreas se las dividió en 4 cuadrantes de 4 hectáreas entonces la experiencia del cliente fue que metió 90 torillos pero los deja por un por tiempo más alargado de 12 a 15 días entonces estaban los animales los 90 animales 12 a 15 días e iban pasando entonces aquí teníamos una rotación cada 45 días iba entrando nuevamente al colotero esto lo tuvo durante 6 rondas 6 pastoreos y prácticamente seguía el sorbo seguía macollando y los materiales seguían entonces el ganadero estaba muy contento muy satisfecho por los resultados que estaba obteniendo otra de las experiencias que hemos tenido es que hemos hecho piquetes de 3 hectáreas esto era era un lote y se lo iba piolineando cada 3 hectáreas entonces cada 3 hectáreas aquí se metía animales durante un día y la carga animal por hectárea era de 43 unidades animales por hectárea hablar de unidades animales estamos hablando de un animal mayor con un animal menor entonces aquí estamos hablando que en estas 3 hectáreas estaban aproximadamente 150 160 160 animales es una carga muy interesante fue muy linda la experiencia y o sea lo que estamos viendo es que tenemos que meterles carga manejar cargas altas con un sorbo de entrada de 80 de 80 centímetros al metro de altura un día que coma y nos lo dejen 15-20 centímetros prácticamente el material automáticamente inicia un nuevo macollaje de esa manera podemos tenerlo todo el año si es que no necesitamos hacer el ensilaje empezamos a sembrar el sorbo tenemos todo el verano y podemos darle de 5 o 6 y si tenemos un buen manejo hasta 7 pastoreos dentro de un año entonces es una alternativa muy interesante y la comparación que hemos visto en estas dos situaciones fue que en invierno ya como las pasturas prácticamente entran en una dormancia las ganancias de peso eran de 100 a 200 gramos entonces eran ganancias que tal vez no son rentables y los ganaderos o clientes se habían obligado a vender los animales o caso contrario tenían que ver de comprar rollo o ver cómo proveer alimento entonces con este sistema en la etapa de invierno prácticamente el material los animales no perdían peso se lograba mantener y haciendo una suplementación de sal mineral o sal proteínada ya llegamos de 500 hasta un kilogramo de ganancia de día entonces es una alternativa muy interesante hoy en día que estamos presentando para ustedes producción de materia seca este es un son unos ensayos que hicimos en Paraná en Guarapuaba y esto enfocado para la producción de pastoreo aquí se trabajó con el ADR500 AG2501C y el Agri002 estos son materiales que se comercializan hoy en día en Brasil uno es sorbo mileto otro es sorbo de pastoreo y el otro es el Agri002 entonces acá los cortes se hicieron cada 40 días cada 40 días se cortaba y se hacía la evaluación pasaban otros 40 días el rebrote se lo cortaba se lo evaluaba pasaban otros 40 días se volvía a cortar el rebrote y se evaluó entonces bajo ese sistema se trabajaron 6 cortes hasta 6 cortes duró este programa y aquí lo que vemos fue los kilogramos por hectárea de materia seca que lograban producir cada cultura lo que vemos que entre el primer el segundo el tercer cuarto hasta el quinto corte prácticamente no había mucha diferencia acá este aje empezó bien pero al final fue decayendo y lo interesante que acá en la línea verde del ARI 002G fue bien estable fue bien estable esto se lo desarrolló en Safriña empezamos en febrero entonces ya prácticamente empezamos a entrarnos a la época seca y acá en el sexto corte prácticamente los materiales de la competencia ya quedaron en cero y con el ARI 002G esto seguía produciendo y esto porque acá ya no ya coincidió con una helada entonces en la zona de Guaracuaba cayó una helada de un grado centígrado y prácticamente mató todo esto mató y lo único que siguió produciendo después de la helada fue la ARI 002G y a pesar de haber tenido la helada vean como no no es afectado ella mantiene la misma curva línea entonces es una manera de garantizar el tema de la producción en estas condiciones lo mismo se evaluó en el tema de proteína bruta como son periodos de 40 días entonces como el material está joven nos logran colocar proteína bruta alta a diferencia de un encilaje le quitamos como que los parámetros eran desde 23 hasta 12 pero vemos que todo sigue no hay mucha diferencia la diferencia fue que después de la helada el ARI 002G fue el que siguió produciendo y acá empezamos con valores de en torno a 18 aproximadamente y terminamos con 10 después del sector corte entonces es un dato muy interesante que tiene y ese es el dato que se puede obtener de la helada entonces fue se evaluó este esta bueno este problema bueno como era este problema que no deja ser un problema acá llegó a un grado centígrado y teníamos por ejemplo un summer tuvo un daño de 23% cualicilo un material muy muy trabajado en Brasil 16% dominator 16% chopper 8% agri 001E este es un material nuestro 4% y agri 002E prácticamente no tuvo el golpe de helada ahora por qué es que no no llegó a afectar porque es que quedó en cero la explicación que tiene este material es por el poder radicular no nos olvidemos que cuando se viene una helada lo mejor que bueno lo que se puede hacer en el caso de los productores hortícolas lo que hacen es humedecer humedecer durante el día para que la humedad el agua prácticamente agarre la temperatura del día cuando ingrese al suelo mantenga la temperatura en el suelo en este caso el agri 002E por la capacidad que tiene de colectar agua a profundidades de 5 o 6 metros de altura ella de alguna manera lograba mantener la temperatura la temperatura en el entorno de la planta porque lograba captar esta agua subterránea que de alguna manera lograba regular la temperatura y es por eso que el material no es sensible a la helada entonces es una es una herramienta que el material usa este poder radicular y bueno le llamamos el solgo perenne porque bajo todos los aspectos que hemos mencionado desde la producción de biomasa bajo ambientes de poca lluvia la capacidad radicular que tiene la forma de extraer nutrientes y la actividad de rebrote que tiene la velocidad de rebrote de generar biomasa en corto periodo es que el material se llegue a hacer de alguna manera perenne uno podemos utilizarlo netamente para hacer producción de silo en verano podemos hacer un primer corte aprovechar un segundo corte y hacer dos tres dos tres hasta cuatro pastoreos y nuevamente volvemos al segundo año con cortes eso es una de las maneras de manejarlo la otra manera de manejarlo es con puro pastoreo podemos hacer bajo un un sistema bien manejadito como comentamos anteriormente podemos llegar a hacer seis cinco o seis hasta siete hasta siete pastoreos y bueno un plus que nos va a dejar el material es que si ya no necesitamos tanto la la biomasa lo echamos y generamos la parte cobertura que no le vendría nada mal el material entonces son varias las formas que podemos manejarlo todo esto y con una sola siembra de uno hasta cuatro años según la necesidad de uso esas son las ventajas que tiene este material prácticamente su fortaleza que se la va a batir en las condiciones adversas es tolerante a la helada incluso tenemos experiencias donde nos ha entrado el fuego ha quemado la parte área del cultivo y después de pasar el fuego automáticamente el material vuelve a generar su su biomasa entonces es una especie del super sorgo en vez del Iron Man el Iron Sorgo porque es invencible el único que lo va a vencer cuando querramos eliminarlo es el glifosato ese es uno de los puntos también muy importante a diferencia de otras culturas como por ejemplo el pasto vamos a necesitar dos, tres aplicaciones de glifosato polimeral este material con una sola aplicación de glifosato ya prácticamente queda aniquilado disponible para hacer el siguiente uso que querramos otra de las herramientas que tenemos esto ya para ir cerrando es el Agri 001E es un material también que utilizamos para el tema de forraje y esto va prácticamente a entrar a competir con lo que es el encilaje de maíz esas son las características es un material que nos va a dar de 220 260 allá en la zona argentina esto nos va a llegar a crecer hasta 3 metros de altura día de floración de 80 a 85 es una planta de hojas verdes característica que las hojas son bien anchas miden aproximadamente de 12 a 15 centímetros son bien anchas lo cual le ayuda bastante en el tema de fijar proteína es un material muy interesante muy lindo y a diferencia del agri 002E es que este material nos llega a dar grano el agri 002E no da grano el 1E si lo da grano entonces esas son las cualidades que tiene excelente deporte para producción de materia verde rusticidad para desarrollo hojas anchas por aumento de proteína es un material muy sano y tiene tallos con altos contenidos de brick lo que va a derivar en una palatabilidad este material nos llega a colocar en azúcares de 15 hasta 18 puntos de grado entonces un material muy lindo para el tema de forraje y cuál es el punto fuerte que tiene este material la calidad nutricional que tiene entonces aquí fue una comparación bromatológica que hicimos entre el 001E el Volumax en Brasil y un maíz también que se hizo en Brasil en materia seca vemos que están parejos 32% para el 01 30% Volumax 35% este tema de materia seca lo vamos a definir con el día corte entonces un dato bien manejable proteína bruta Agri-001E 10% el maíz 9% entonces tiene lo mismo que un maíz Volumax un poco más abajo 6.5 extracto etéreo muy similar al maíz fibra detergente ácida 29% para el 001E 27% entonces están bien parejos a comparación de un Volumax 45% fibra detergente neutra exactamente igual al maíz 45% Volumax 64% Lignina 4% 3% Volumax un poco más lineificado 5.4 Nitrógeno total 1.32 fija más nitrógeno que un Volumax con 1% NDT que es un parámetro muy importante esto nos va a rondar de 62 y tenemos y tenemos hasta 75 73% de NT que logra fijar y aquí logró superar a un ensilaje de maíz que normalmente el maíz se caracteriza porque este valor es alto aquí 68% un valor nada menos apreciable muy lindo pero vemos que este material logra superar un Volumax NDT 51% energía digestible con la cantidad de grano que genera este sorgo logró superar en energía a un maíz que se caracteriza por colocar granos en el alimento ácido láctico 6.8 5.8 mejor calidad para la fermentación energía metodolizable esto ronda de 1.5 a 2 muy similar a un maíz 1.5 energía para la lactación este es un dato para la producción de leche de 1.3 a 1.68 toneladas por hectárea muy similar a un maíz 1.5 Volumax en torno a 1 similar a un agri 0012 y bueno en nutrientes fósforo calcio potasio son prácticamente similares y logra dar más palatibilidad al alimento con 15% de azúcares versus 5% en maíz entonces ¿cuál es la idea o el foco de esto? que podemos tener la misma calidad nutricional alimenticia con un sorgo que la de un maíz puede ser igual o mejor a bajo costo porque esto en la el sorgo prácticamente no va a necesitar mucha aplicación de insecticida no necesita es más sano es más tolerante a sequía entonces y el costo de producción por hectárea es mucho más bajo entonces son muchos los pros que tenemos hoy en día para escoger entre hacer una alimentación de un agri 001E versus un ensilaje de maíz ese es uno de los bromatológicos que teníamos del 001E como pueden ver acá NDT en materia seca aquí nos colocó 73% aquí está el agri 001E NDT 73% entonces es un material muy lindo a considerar hoy en día muchas gracias por su atención bueno y quise finalizar con esta imagen igual que ya mostró don Yang entonces esta es la hoja de uno de los 40 al agri 0012 y esta es una hoja de algo nuevo que se está cocinando entonces esperemos que le hubiera sido muy interesante la charla estamos dispuestos ahorita a responder la duda y ahí lo dejamos con nuevos productos que vamos a tener en adelante entonces ya se imaginan esto lo que va a ser bueno muchas gracias Darwin muy buena la presentación te agradezco mucho hay muchas preguntas en el chat voy a empezar a leer seguramente alguna ya la has respondido porque iban preguntando a medida que vos ibas desarrollando y por ahí lo que preguntaban después vos la explicabas pero bueno yo la leo igual por si vos querés profundizar o aclarar de vuelta la duda tenedme paciencia porque me tengo que ir bien para arriba Agustín pregunta cómo se comporta con el anegamiento si tienen algún tipo de experiencia con eso para que lo puedas explicar un momentito ya ahora sí para la pregunta Agustín pregunta cómo se comporta con el anegamiento anegamiento ya disculpa Darwin voy a compartir la pantalla una pantalla este para que tengan los contactos que quieran sí para poner ahí de tela exactamente ahí tienen los contactos de AgricomCid del cabezado CIOPIN que va a ser está distribuyendo el sorgo gigante boliviano y los de Sinergia al Pecuario mientras tanto seguimos charlando dale gracias sobre el tema del anegamiento es muy interesante porque como ya mencionamos condiciones adversas no solamente van a ser sequía también hay zonas que son muy inundadizas y tiene bastantes problemas una de esas zonas la tenemos nosotros en la zona norte de Santa Cruz es una zona con precipitaciones pluviales promedio de 1300 a 1500 milímetros anuales pero la diferencia es que es una zona que está a 230 milímetros pero una zona muy plana con salserta plana prácticamente el agua tarda en infiltrar esa zona hace muchos años eran zonas de pantano hoy en día ya son agrícolas entonces son zonas más bien anegadizas hemos tenido la experiencia de meterle el material prácticamente lo establecemos antes de la época de lluvia cosa que el material se logra establecer y logra tener por lo menos 40 a 50 centímetros de altura cuando estaba en ese porte empezaron las lluvias y el campo empezó a anegarse el campo estuvo anegado alrededor de 60 días el agua llegaba a la canilla nosotros íbamos frecuentemente visitábamos bueno viendo a esperar que se muera porque estaba netamente amarillo pero el material siguió amarillo 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 pasó la etapa de lluvia el agua infiltró y el material automáticamente siguió fue como que se volvió a activar y siguió creciendo y llegó a alcanzar los promedios normales 4 o 5 metros entonces es un material que si ya lo encontramos por lo menos con medio metro de altura ya el material ya va a ser el tema radicular entonces el material no logra anegarse por el sistema radicular profundo que tiene entonces por ese lado de anegamiento podemos trabajarlo sin problema bueno muchas gracias Darwin pregunta Sebastián Ligoreiro ¿cómo se comporta frente a las heladas hasta 5 grados bajo cero? heladas 5 grados bajo cero prácticamente puede no tenemos medido netamente con un grado centígrado hemos visto que no tiene no tiene daño pero por el sistema radicular y la función que el material está cumpliendo él de alguna manera trata de regular su temperatura se va a convertir con una especie de radiador para regular esa temperatura si hay un golpe puede ser que tenga pero no no va a ser mucho mayor frente a otros cultivos entonces está hecho para eso como ya comenté incluso ya ha tolerado fuego material se ha quemado se ha quemado la planta entera y automáticamente empieza a generar a vivirlo entonces ya no va a morir fácilmente por temas físicos muy bien muchas gracias bueno gracias Juan ¿cuál sería la tolerancia a la salinidad del Agri 002C si lo tienes medido o expresado en algún tipo de inconductividad eléctrica del suelo o bien tolerancia a sodio no lo tenemos medido científicamente hoy en día estamos haciendo ya los trabajos para medir este tema incluso en la zona norte en una zona cañera que tenemos tenemos un proyecto con los cañeros de reestructurar su suelo porque tienen bastante problema en salinidad estamos haciendo un jardín de distinto abono verde entre ellos el Agri 002C y estamos muy convencidos de que va a ayudar la experiencia que tenemos es en suelo sollero hemos metido el Agri 002E lo han dejado durante un año en un suelo en descanso ya con problemas de salinidad donde ya la soya no llegaba a una tonelada por hectárea se lo ha dejado y que hizo el material con el tema de la cobertura y al activar el tema microbiológico y al chupar ciertas sales entonces de alguna manera vemos que notamos que ha logrado corregir no te puedo decir que desaliniza el suelo porque hasta ahorita no hay no hay nada que pueda desalinizar totalmente pero ayuda a ligeramente a desalinizar lo que va el pro que hay que darle es el tema de cobertura o sea para desalinizar un suelo necesitamos que haya cobertura para que ya la la capa freática no llegue no llegue a salir arriba entonces no haya no haya ese problema y tener drenaje ¿no? sobre todo entonces es un material que nos llegue a corregir ligeramente la salinidad por este efecto de la cobertura y bueno en este campo de soya ya prácticamente hemos tenido datos de no cosechar una tonelada han cosechado dos toneladas y media hasta tres donde prácticamente no se cosechaban entonces ya es un ya es un ya o sea ya es una expresión prácticamente que nos está dando el cultivo después de hacer un ARI 0012 Perfecto gracias Darwin pregunta Luis Valdés las distintas adaptaciones según la altura del nivel del mar Este material desde cero metros sobre el nivel del mar se desarrolla bien tenemos datos en Brasil e incluso de Angola a 1300 metros sobre el nivel del mar prácticamente sin problema se está desarrollando totalmente 1300 1500 metros no hay problema Santiago Cruz Amador pregunta el comportamiento contra el pulgón amarillo contra el pulgón amarillo es una plaga que si hay que tener cuidado entonces es una al menos aquí en Santa Cruz es una plaga nueva pulgón amarillo que está empezando a hacer estrago en los suelos graníferos en el ARI 002E igual entra hay que hacer una aplicación de un de un neoscotinoide no hay que aplicar un diametopsan o un imidaclopril hay que enfocarnos por el ataque de espodoptera es que ahí no hay necesidad de preocuparse por el tema espodoptera pero por el pulgón amarillo sí hay que hacer la aplicación ahora como comentario tal vez Don Jan puede profundizar y AgriconCid está generando genética que va a ayudar a paliar este tema de chupadores tanto de pulgón amarillo como de albulo amarillo no sé Don Jan si puede darnos un pantallazo sobre eso sí con gusto nosotros estamos el Agri 004E 5E y 6E que ya los estamos probando son sorgos que van a tener tolerancia al pulgón amarillo y los sorgos graníferos que estamos lanzando en abril de este año son sorgos graníferos rojos sin taninos para el mercado latinoamericano son sorgos súper precoces también esos también tienen casi resistencia al pulgón amarillo o sea no sabemos por qué han sido seleccionados bajo alta presión pero tienen una tolerancia espectacular directamente ataca las líneas susceptibles que están al lado pero ellos no no colonizan no no llegan a la planta no sabemos por qué hemos trabajado muchísimos años en chupadores en dalvulus y eso es lo que tenemos en sorgo para lanzar perfecto gracias después Alejandro pregunta cálculo que se da también por el material Agri 0012 el contenido de taninos bueno el Agri 0012 al no generar al ser androestéril no genera granos entonces no va la medición para el Agri 001E que si genera granos es bajo es 0,0008 lo que hemos medido en laboratorio es prácticamente nada después no sé quién es el que pregunta acá en caso de cortar en un sistema rotativo a los cuántos días el ganado podría consumir el rebrote seguramente pregunta eso por una cuestión de toxicidad sí desde el punto de vista de toxicidad de los ácidos cianhídricos particularmente que se dan cuando estas gramíneas están muy jóvenes nosotros por eso recomendamos desde 80 centímetros al metro de altura esto en verano un verano nos va a tardar 30-35 días entonces no va a haber riesgo de tener este problema de toxicidad conforme nos vamos entrando al invierno entonces esto ya podemos ir alegando cada 5 días 5 días más 5 días entonces podemos iniciar con 30-35 días vamos a terminar con 50-60 días entre pastores lo ideal es que esté en torno al 0,8 a 1 metro de altura con ese con ese rango no tenemos problema de toxicidad y como hemos visto ahí la medición que se hizo en Brasil cortes cada 40 cada 40 días prácticamente ya garantizaba la cantidad de materia seca por hectárea que iba a dar de material perfecto gracias Daniel Fontana pregunta ¿qué requerimiento de fertilidad en el suelo necesita para su implantación? por el tema de fertilidad es un material nosotros de alguna manera no somos mucho de recomendar fertilización en este material porque ese es el trabajo que él tiene que hacer él por el sistema radicular que tiene él tiene que buscar su propia fertilidad lo que hemos visto que si fertilizamos de alguna manera tal vez lo vamos a hacer le vamos a dar una ayuda y él tal vez ya no va a explorar mucho porque va a tener la comida a disposición entonces si nosotros dejamos que él busque busque y llegue a captar los nutrientes es mucho mejor pero si vamos a hacer fertilización prácticamente yo recomendaría nitrógeno más que todo nitrógeno porque los demás nutrientes él lo va a crucer si vamos a echar nitrógeno con 50 kilos no más de 100 kilos por el tal no más de 100 kilos pero yo particularmente no no soy mucho a recomendar el tema de fertilidad perdón una una un aporte una de las características que tiene el 002E una de las características que tiene el 002E es la tolerancia a la carne resiste vientos altísimos donde han habido corrientes de viento muy altas que han tumbado los maíces y todo el sorbo sigue parado el único problema que hemos tenido hace unos dos años tres años cuando estábamos lanzando el material fue en el campo experimental que tenemos en el Leme San Pablo se fertilizó para alcanzar su máximo potencial y mientras más se fertiliza se aumenta la sensibilidad al acamamiento y ahí tuvimos acame entonces como dice Darwin es un material que para la Argentina no se necesita él va a conseguir su fertilidad y va a tener un mejor tallo sin fertilizar perfecto gracias Jan William Castillo pregunta ¿hasta cuántos rebrotes al año se puede realizar con ese tipo de sorgo? creo que por lo que venía preguntando no sé si William Castillo es de Ecuador pero no estoy seguro de eso manejando el sistema de pastoreo de que entre con 80 centímetros a 100 centímetros y sacar los animales con 15 a 20 centímetros llevando ese esquema podemos simplemente pastoreo entre 5 a 7 cortes al año dependiendo de ya eso ya va a depender del fotoperiodo que haya en la localidad pero entre 5 a 7 respetando ese ese manejo perfecto José María pregunta en general la dificultad de los híbridos de sorgos fotosensitivos en Argentina es la baja materia seca cuando se encila ¿con qué materia seca lo encina en los 120 días? la materia seca nosotros recomendamos 30% para el animal va en torno de 28 hasta 32% de materia seca es lo lo mejor que podemos entregar para un bromatología entonces apuntamos a 30% este 30% en verano lo vamos a lograr entre los 100 a los 120 días o sea vamos a tener esa ventana entre 100 y 120 días para cortar podemos decir que a los 100 días estamos entrando con 28% y hasta los 120 días vamos a terminar en 32% esa es la ventana ahora apuntando que si vamos a tener una producción media de 70 toneladas de materia verde por 30% son estamos hablando de son 3 por bueno son 21 toneladas de materia seca por hectárea que vamos a a incorporar ¿no? en ese en ese ciclo perfecto bueno Luciano Taralo pregunta si en inverno queda en reposo y en ese caso se puede sembrar algún verdeo de invierno al momento de hacerle un segundo picado o un pastoreo con animales no creo que haya mucho inconveniente ¿no? dependiendo del objetivo si si hemos hecho si hemos hecho el segundo picado vamos a tener un rebrote y si acompañarlo con un o sea para el pastoreo no entiendo muy bien la pregunta pero si es para acompañar con pastoreo no creo que haya mucho problema incluso acá tenemos la experiencia de consorciarlo con los dichos lab lab y hay muy buenos resultados al menos se lo ha sembrado el Ari 002E con esta con esta leguminosa que tiene que es trepadora lo lindo es que lo logra trepar al material y como el material por ejemplo crece 5 o 6 metros forza a la leguminosa a seguir desarrollando y ella va a llegar hasta arriba y va a formar como una una red que lo va a cubrir y al final lo puede llegar a echar entonces ahí ese corte es muy es muy interesante y al menos en la parte de nitrógeno se ve que enriquece mucho más al alimento desde ese punto de vista se podría consorciar pensando siempre y cuando que no lo vaya a ahogar o sea si es un si el consorcio es de porte bajo puede ser que lo ahogue hay que considerar ese tema de las alturas lo ideal sería con un trepador para que lo para que lo trepa perfecto gracias Carlos David pregunta si tienen medida la velocidad de rebrote en pastoreo como por favor la velocidad de rebrote velocidad de rebrote en pastoreo en invierno perdón en verano vamos a empezar con 30 a 35 días es la velocidad de rebrote que vamos a llegar a esta altura recomendada conforme nos vamos entrando al invierno este periodo se puede alargar un poco cada 5 5 días 10 días entonces estamos hablando 40 50 hasta el caso de 60 días tal vez en la temporada más crítica puede ser que demore hasta 60 días pero va a ir en ese laxo según el según la etapa la etapa que estemos ¿no? en el mes del año ¿no? pero desde 35 días podemos iniciar 35-40 días esa frecuencia lo interesante de este material es que en invierno por ejemplo las pasturas ¿qué es lo que hacen? ellas van a entrar en dormancia entonces esa es la ventaja que tiene este material como el sorbo no entra en dormancia él va a estar forzado a seguir generando vidas entonces eso ya de acuerdo al campo podemos estimar ¿no? pero ese más o menos es el lapso que vamos a tener perdón un aporte el 002G en verano puede puede rebrotar a una velocidad de 3,5 centímetros por día cuando se lo corta eso puede dar un indicativo de la velocidad para pastoreo ahora la nueva generación de estos materiales que son el 0,4 0,5 y 0,6 6 ya van a rebrotar a 5,5 y 6 centímetros por día o sea casi el doble de la velocidad de rebroto bueno Gustavo Pistone pregunta ¿cuándo se utiliza en pastoreo directo en cortes sucesivos el material logra hacer raíces profundas o la planta se debilita la vida útil de la planta se acorta manejándola siempre en pastoreo directo o permanece los mismos 3 o 4 años después de lo que se ve que la nueva generación de macolio que va a generar ellas generan sus propias raíces entonces mientras más se lo vaya cortando el material va a generar un nuevo sistema radicular entonces va a ser muy provechoso para el suelo desde el otro punto la segunda pregunta ¿cuál era? la tolerancia al pastoreo lo que estamos viendo que efectivamente después de cada pastoreo como todo cultivo va a ir perdiendo un poco de vigor en otras palabras entonces después del cuarto quinto pastoreo que vamos a hacer ahí sería recomendable hacer un pasar una desbrozadora o un tritón dejarlo simular un corte a 15 centímetros y él para uniformizar el rebrote entonces después del cuarto quinto pastoreo que hagamos ya sería ahí recomendable pasar una desbrozadora o un tritón para generar nuevamente activar el vigor del material en otra palabra para uniformizar la velocidad de rebrote o sea bajo ese sistema ya podemos tenerlo anualizado Jorge Giuliani preguntaba sobre la capacidad de producción del sorgo si podéis repetir así de memoria cómo era la escala entre baja, media y alta producción de materia verde producciones bajas catalogamos en escala de 20 a 45 toneladas por hectárea producciones medias de 45 a 70 toneladas de materia verde producciones altas va de 70 a 100 toneladas y tenemos el récord de 120 toneladas ahí en Argentina por las condiciones ambientales y el tipo de suelo que tiene nosotros apuntamos que va a estar en torno a las 50 70 50 80 toneladas o sea ese va a ser el rango de producción medio que estimamos para Argentina que ya prácticamente en el Chaco paraguayo con precipitaciones de 300 milímetros al año se han conseguido 100 toneladas de materia verde perfecto gracias bueno el mismo Jorge Giuliani cuántos cortes se pueden hacer de estos materiales los cortes como como ya mencionamos mientras se lo por ejemplo para el tema de ensilaje mientras se lo siga cortando el material va a seguir generando va a seguir generando bajo ese sistema de ensilaje podemos tenerlo 3, 4, 5 años no no va a perder porque incluso él activa más rápido en un corte que en un pastoreo porque es inmediato es lo mismo si hacemos un pastoreo metemos una carga alta en un periodo corto vamos a simular un corte de sila entonces igual automáticamente se va a activar rápido el rebro perfecto Sebastián Liborio pregunta también cuántos milímetros necesita por año material prácticamente nosotros hemos desarrollado con 100 150 milímetros en el ciclo se ha desenvolvido perfectamente ¿por qué? porque a diferencia por ejemplo de un solo granífero cuando él entra a etapa reproductiva a qué sé yo a los 65 o 70 días él se ve forzado a cambiar la parte biológica fisiológica tiene que generar panoja tiene que generar independientemente de haya o no haya humedad y es así que si no hay humedad él forza a esto y se descontrola prácticamente teclea en cambio el agri 002 como no está forzado a generar una panoja él va a esperar que hagan buenas condiciones por eso es que el material prácticamente conforme vengan la lluvia él va a seguir activándose o sea esa es una de las ventajas y la herramienta que él utiliza pero todo va de acuerdo por el sistema radicular como él está extrayendo humedad bien profunda bien subterránea por eso es que el material se mantiene verde conforme vaya mejorando la posición él sigue desarrollándose y logra recuperar el tiempo perdido perdón si podría costar algo lo que dice Darwin cuando se hace un confinamiento lo importante es conseguir el volumoso en Brasil si es volumoso el volumen no sé cómo se dice en Argentina o sea necesitamos que tengamos la parte verde de las plantas en un silo cerca del confinamiento si yo por ejemplo tengo aquí 5000 toneladas de silo y le digo a mi amigo te lo regalo este silo y él está a 15 kilómetros de distancia con su confinamiento no es rentable llevar ese volumen transportarlo allá entonces la garantía que da esto para zonas críticas zonas que tienen problemas hídricos es eso él va a esperar la lluvia va a esperar la rebrota como sea va a ser una oferta de volumen ahora para balancear la dieta el grano y hacer el sorbo el maíz aunque sea se puede importar de cualquier país o de Estados Unidos en Argentina sobra pero es un decir lo que no puede fallar es el volumen para lo que está diseñado este sorbo es para eso para garantizar que el confinamiento no se cierre por falta de volumen bien gracias Jan bueno Jorge Julián sigue preguntando me parece espectacular cuáles serían los nutrientes limitantes para estos materiales por ejemplo minerales bueno hasta ahora no no hemos tenido algún como diría alguna experiencia que hayamos que hayamos tenido por falta nutricional más bien las experiencias que hemos tenido han sido por exceso de nitrógeno como ya comentó el ingeniero Juan Carlos en parcelas donde se ha sobre fertilizado ya prácticamente el material colapsa pero por falta de nutrición o sea hasta ahorita no tenemos ningún reporte en ningún país por alguna limitante mineral entonces vemos que de alguna manera el sistema radicular logra logra suplirse de alguna manera Luis Alfonso pregunta si hay algún sembrío que el sorbo compite y no se pueden cultivar juntos prácticamente ahí lo que hay que cuidar más bien es al consorcio que se vaya a hacer hay que considerar que este material va a desarrollar alturas de 4 5 6 metros de altura entonces el cultivo que se va a poner al lado tiene que ser tolerante al sombramiento tenga que batirse porque si no lo va a negar no lo va a dejar anegado pero una alelopatía frente a este material todavía no no conocemos Sí perdón también para acotar algo en la TINASIS de la compañía que tiene la distribución exclusiva en Brasil de este material de los sorgos de Aricom lo están usando inclusive para como barrera cortaviento en cultivo de hortalizas como melón entonces se ponen dos tres metros de ancho por por todo lo largo de los lotes y es un rompeviento para las hortalizas que son estacionales bien Darwin ¿cuál es el límite sur para la siembra en Argentina? Prácticamente una de las ventajas de este material es que hemos visto que no tiene mucho límite ¿no? Prácticamente hasta el sur de Buenos Aires ya hemos tenido experiencias y va bien va espectacular Bien Carlos Alberto pregunta ¿podrá ser que al haber sido fertilizado con una base de 60 kilos de fosfato diamónico haya sido la causal que este sorgo haya terminado al finalizar el segundo corte donde en ambos se logró 110.000 kilos de materia verde por hectárea o el pastoreo descontrolado que se hizo posteriormente? Esto en palma sola clorinda formosa en un arenal Bueno planteé un caso que habría que estudiarlo particularmente y no responderlo así tan suelto ¿no? Bueno en el chat la verdad ya no hay más preguntas y desde ya se agradece la participación de todos los oyentes porque estuvo muy activo el chat a medida que ustedes van hablando yo no sé si alguien quiere preguntar en vivo activa el micrófono y pregunta pero ya en el chat no hay más no hay más dudas así que bueno de de mi parte y de parte de Sinergia Agropecuaria y de de todos los participantes total agradecimiento por haber asistido así que María Marta yo no sé si vos querés dar una palabra de despedida siento que vos sos la impulsora de esta charla no simplemente agradecerles a todos y bueno que fue un placer para mí poder colaborar simplemente también quiero agradecer a todos los que colaboraron conmigo para esto Ileana Papucho bueno un montón de personas no quisiera dejar a nadie afuera nombrando un poco muchísimas gracias a Darwin a Giancarlo a Ángel bueno todos todos los que colaboraron para acercar esta tecnología a los productores bueno Gian y Ángel quieren decir algo muchas gracias muy gentiles a todos un gran placer gracias gracias a todos por haber estado y compartir el tiempo con nosotros de algo que si viene por ahí creo que va a revolucionar bastante la ganadería la integración ganadería agricultura muchas gracias a todos esperamos haber cumplido las expectativas que tenían y cualquier cosa estamos a disposición ahí con Maricón Cid con Sinergia con nuestro importado en Argentina el grupo Caversasi bastante agradecido por dar nuestra oportunidad de mostrar estas bondades de materiales y quédense atentos que esto no termina ahí que vienen nuevas sorpresas perfecto ese es el discontinuo de esa charla bueno gracias Darwin bueno muchas gracias a todos por participar así que seguiremos en contacto vía teléfono y mail que estuvieron ahí disponibles para todos muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos